Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital dos mil diecisiete y dos mil diecinueve como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza un magazine de noticias, actualidad y mucho humor, con la mejor selección de la música de los sesenta, setenta, ochenta y noventa, que ya no escuchás en el éter, pero sí en Expreso del Sur. Con la conducción de Fernando Cobo, por Conexión Abierta. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Cobo, soy el conductor aquí de Expreso del Sur en Radio Conexión Abierta, Expreso del Sur, ciento sesenta y cinco. Me opera técnicamente telemármol. Lo que hoy tengo que decir, no van a ser muchas cosas, la verdad que voy a vomitar muchas de las cosas lindas que pasan en este país. Lo único bueno que vamos a tener van a ser las entrevistas de dos personas ahora a la una y media, Eduardo Cinelli. Y después vamos a confirmar el otro que todavía se lo voy a seguir diciendo, el Pato Venega, en teoría va a estar en el aire. Pero también quiero agradecer empíricamente a la señorita Delfina Gués y a Feli Sandovia que hicieron el programa el sábado pasado. Muy lindo, la música muy vertiginosa, muy fresca, pero hoy traemos el aroma de vuelta de un viejo agrio. Así que entre el rock y el blues de los años sesenta, setenta, te garantizo que te vas a divertir. Vamos a ver qué acontece también con el Guasón Javier Milei, que de sopilancia nos trae. El Chupi Móvil de Patricia Bullrich, que está dando vuelta a la República Argentina. Y el acertijo Sergio Tomás Márez de Massa, que no sabemos con qué boludeces nuevas nos va a salir. Así que este es Expreso del Sur, número 165, aquí en Radio Conexión Abierta. Y esto lo hace gracias a la UAY, Universidad Abierta Interamericana, Cademac, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales, Adrián Di Sanzo y Daniela Ferrin, que hace todo esto posible. Vamos a escuchar un temilla musical y vamos a tratar de hacer un programa al día de hoy. Vamos a escuchar un programa al día de hoy. Vamos a escuchar un programa al día de hoy. What we did last year! Twist! Who's that spine up there? Is it a bird? No! Is it a plane? No! ¿Es que es el twister? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Twister, again! ¡Like we did last summer! ¡C'mon, let's twist again! ¡Like we did last year! ¡Do you remember when? ¡Bien for really humming! ¡C'mon, let's twist again! ¡Twister, time is here! ¡You're running, running, up and down we go! Mi operadora me tiene latigazo. Está muy apurada ella. Así que, bueno, nada. Vamos a tratar de hacer un programa mientras ella sigue leyendo cualquier cosa que pase por ahí. Estuvimos escuchando a Chuck Berry solamente el sacudón o el twist, como lo quieran llamar. En unos sábados más voy a hacer otro especial. ¿Se acuerdan cómo hice el año pasado que tuvimos un sábado especial de los rock de los 50, de los 60, de los 70? Después fuimos con el rockabilly, después fuimos con el blues, después fuimos con el reggae, después fuimos con el pop. Bueno, en algún momento, antes de que se nos expire este programa en febrero del año que viene, vamos a tratar de hacer una desopilancia como esa. Che, dice lo siguiente, ensayos preliminares obtuvieron resultados prometedores para la vacuna combinada contra el COVID y la gripe de Moderna. Dice, en ensayos de la fase 1 y 2, la vacuna mostró una fuerte respuesta inmunológica en comparación de las dosis externas de la vacuna contra la gripe. Dice, también podemos argumentar una fuerte respuesta de la comparación en la vacuna contra el COVID. Los detalles ahora los vamos a pasar a detallar, solamente quiero recordarte que todas estas fuentes y estas noticias las estamos leyendo y argumentando de Infobae. Perfecto. Moderna Institute, dice, anunció este miércoles que ha obtenido resultados preliminares positivos con una vacuna, dice, una nueva vacuna de proteína contra tipos de influencia del COVID-19. El hallazgo interino de los ensayos de la fase 1 y 2 de la vacuna, acuérdense que son tres fases, la 1 y 2 se prueba en laboratorio y la 3 en seres humanos. La vacuna mostró tanto una fuerte respuesta inmunológica en comparación a la dosis estándar de la vacuna contra la gripe en adultos de 50 a 64 años, con todas las vacunas de contra la gripe que mejora a las personas entre 65 y 79 años. Yo acá en la República Argentina, o por lo menos en Quilmes o en zona sur, trato de todavía buscar dónde cornos vacunan con la sexta dosis de refuerzo que me toca, bien, por tener una enfermedad persistente sobre el COVID y no la encuentro. Me fui a todos los puestos sanitarios o de vacunación y solamente tienen contra la influenza. Es un pequeño detalle. Pero bueno, el tema es que el gobierno está muy laxo, pero eso lo vamos a tocar cuando vengamos en el bloque político. Ahora voy a seguir hablando con esto porque es algo que a la mayoría de todos nosotros nos resulta atractivo e ilustrativo. Porque sinceramente, tanto en las redes sociales, por ejemplo, en mi Face, en mi Instagram, como en mi número, en el número de teléfono de mensaje de texto, estoy recibiendo muchos mensajes diciendo que tampoco encuentran lugares para ir a vacunarse gente de todos lados, bien, contra el COVID. Contra la gripe pueden ir a cualquier lugar, hasta el PAMI te recetan una vacunación y podés ir a un centro vacunatorio o si bien a una farmacia y si lo tienen te vacunan gratis absolutamente los que son del PAMI. Los demás, a un centro vacunatorio. Contra la influenza está todo perfecto. El tema que el COVID no está habilitado o no hay en ningún lado. Entonces, dice, los resultados positivos de esta muestra de una nueva vacuna combinada contra la gripe y el COVID-19, dice, continuamos expandiendo nuestros productos en desarrollo de la fase 3. Entonces, dijo el CEO, el director general de la Moderna, Stephen Barnsell. Entonces, el comunicado de prensa en la compañía dice, la gripe y el COVID-19 representan una carga estacional significativa para los individuos proveedientes del sistema de salud y la economía. Las vacunas combinadas ofrecen una oportunidad importante para mejorar la experiencia y consumidores y proveedores. Aumenta el cumplimiento de las recomendaciones de la salud pública y del bienestar de todo el sistema de salud, añadió Barnsell. Somos como una gran, somos una especie de grandes chanchitos de la India en este momento para todos los laboratorios. Ya fue en la época de la pandemia que cada uno sacaba sus cosas. Misteriosamente, vuelvo a repetir, los rusos ya tenían la vacuna antes de que la enfermedad salga. Es un misterio que todavía es muy casaganesca la pregunta de dónde vamos, para qué venimos y qué vamos a hacer. Y hay preguntas en el universo que simplemente no tienen respuesta. Los adultos mayores se ven afectados de una manera, dice, desproporcionada. Mientras tanto que el COVID es una principal causa de enfermedad grave y muere todo el mundo desde los comienzos de la pandemia del 2020. A nivel mundial ya se han registrado, nada más y nada menos, unos 770 millones de casos. Bien, te lo repito, en todo el mundo, 770 millones de casos de COVID-19 y 7 millones de muertes por esta enfermedad. Vuelvo a repetir para que después nos digan que es un invento. Esto lo he editado de Infobae. Perfecto, que es mi más fiel, ¿cómo se llama?, recurso informativo. Entonces dice, la enfermedad grave, dice, y la muerte también se observa más en personas mayores que en aquellas en condiciones médicas preexistentes. Ojalá, sinceramente, para el año 2024 exista una vacuna, pero generalmente, y pasa en todas las vacunas o en todo el calendario vacunatorio, tarda entre 8 y 10 años una vacuna en realmente ser efectiva y darle en la tecla. Hoy todavía se siguen proporcionando vacunas para diversos tipos o experimentando con diversos tipos de VIH, de diabetes y otras enfermedades. Ahora el cáncer de piel, que bueno, ya lo leyeron los chicos el fin de semana pasado. El Conicef, lo que quiere cerrar Mirey, conjuntamente con la gente del INTA, ha desarrollado una vacuna para el cáncer de piel, melanoma, y es efectiva al 100%. Y eso lo hicieron los argentinos nuevamente, como allá por los años 80, cuando era la especie de la crotoxina, que sacaron un invento argentino como el dulce de leche que no llegó a nada. Pero esta vacuna contra el melanoma o el cáncer de piel es efectiva al 100%, y tenemos que estar nuevamente agradecidos al Conicef y a toda la gente que trabaja. Hay que, si no fuera por ellos, el mundo sería un poco peor. Bien. Abierta nuevos fármacos para bajar de peso que pueden generar parálisis en el estómago o en algunos pacientes. Bien. El estudio científico de Canadá fue publicado por la revista JAMA, dice, no JAMA, JAMA. Bien. El análisis ofreció que en personas, dice, de este compendio, o sea, obesos, ¿cuáles fueron los resultados y qué se recomienda en los investigadores? Los resultados del medicamento como el Osementic o, dice, Wegovi, Osementic o Wegovi, cuyo principio activo de la, es una semiglutinada, pertenece a una clase de egonistas, receptores y similares de la glucación GLP-1, para mí es chino básico, pero bueno, lo leo como puedo. Por ejemplo, fueron aprobados y en el tratamiento de diabetes, después de descubrir que también son útiles para bajar del sobrepeso de las personas y de la obesidad de las personas. Yo tengo un método para, en realidad son dos métodos que generalmente a mí me cuesta mucho, que es cerrar la boca para no comer y tratar de hacer ejercicio. Bien, para no terminar cansado y con más hambre después. Bueno, desgraciadamente me encanta comer, soy una cosa que los fines de semana me siento y como morfo como un animal y en compañía de la gente que amo y digo, gracias por tener un plato de comida, ¿no? Pero, qué rico que es comer y cómo cuesta bajar de peso, la pucha madre. Y sinceramente hoy por hoy te meten una pichicata como lo que estamos leyendo y te voy a seguir leyendo, ¿qué problemas te trae eso? ¿Por qué no es natural? Sinceramente, no es natural. A mí hay una cosa que me fascina que son las pastas y las pastas rellenas mucho más. Es una cosa que, bueno, ahora viene el verano, ya con 39 grados de temperatura no vas a poder comer unos ravioles, capelletti, sorrentino. Bien, eso ya queda de lado. Mucho menos una tortilla relleno, un tortillón de papas relleno con jamón y queso porque ya tiene muchas calorías. Ya vamos a ir adoptando otras cosas y depende del gobierno, casi vamos a comer nada, pero cuesta mucho, cuesta mucho bajar de peso. Ahora dice el estudio en Canadá, reveló que los medicamentos pueden conllevar un mayor riesgo de problemas. Acá, gastrointestinales graves para los pacientes que recién empiezan a tratarse con esta medicación. La investigación fue llevada a cabo por la Universidad de Colombia Británica sobre los medicamentos conocidos como agonistas del GLP-1. Dice que constituye también la marca de Rivelsus y Saxenda, que encontraron la asociación de un mayor riesgo de infecciones médicas graves por una parálisis estomacal, pancreatitis y obstrucción intestinal. No quería bajar de peso, gordito, te llevamos directamente al pozo. No, en serio, a ver muchachos, a ver gente gorda como yo, porque yo también tengo mi sobrepeso y lo noto cada día que pasa, pero el tema es el siguiente, en serio, no se metan cualquier pelotudez en el cuerpo, no se pichicateen con nada, no es natural. Lo natural es que cierren la boca o vayan comiendo proteínas en vez de muchas calorías y salgan a caminar o a hacer un ejercicio por semana. Yo voy a ver si me voy a anotar para jugar a la paleta o algo por el estilo y lo voy a llevar a mi hijo, que también es mi hijo más grande, que también está en una etapa de sedentarismo y que la otra vez le dije, que pica 30 metros y volvé y se quedó comprando una Coca-Cola en el kiosco del frente. Así que algo voy a tratar de hacer y qué mejor excusa para salir con mi hijo mayor que hacer algo entre los dos. Así que si también los estudios anteriores han propuesto y manifestó alguno de estos riesgos de pacientes diabéticos, también se agrava con los pacientes diabéticos. Este es el primer estudio de gran envergadura a nivel poblacional que exime a los efectos gastrointestinales adversos en pacientes no diabéticos que utilizan estos fármacos especialmente para perder peso. Los resultados se publican en la revista JAMA. Dice, al tener en cuenta un amplio uso de estos fármacos, estos eventos adversos, aunque poco frecuente, se deben condicionalmente a los pacientes que piensan en usarlo para perder peso. Ahí el primer autor dijo lo siguiente, trabajó en el Notting Sogni, dice, y estudió los eventos adversos de estos medicamentos y calculó el riesgo de varias de sus funciones, disfunciones en sus pacientes que utilizaron este fármaco para la diabetes. Bien, porque este fármaco sale para bajar de peso, pero también sirve para la diabetes. Un sobrepeso te trae una sobreproducción de insulina. Entonces ahí vamos. Entonces dice lo siguiente, Las personas, por más sanas que puedan estar, menos dispuestas a aceptar estos efectos adversos, potencialmente son graves, señaló. Nada. Cósanse en la boca y salgan a caminar. Caminen. No vayan a correr ni a hacer deportes extremos con sobrepeso. Traten de caminar. Hasta bajar una X cantidad de peso. Y después sí, hagan un deporte un poquito más fuerte, de trotar, saltar o lo que sea, porque si no las rodillas te van a quedar en el, acá, ¿eh? Te van a quedar en la glótis. Así que dice lo siguiente. Vamos con otra más. Dice, Una terapia de células madres podría ser la solución para la diabetes tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? Para una nueva investigación, tiene éxito alguna de las personas con diabetes tipo 1, ya no necesitan tomar insulina. El estudio de seis personas con diabetes tipo 1 encontraron una forma experimental de la terapia con células madres de, dice, Islotes, que mejora el control del azúcar en la sangre. Se produce la necesidad de insulina. Con tres personas ya no es necesario la insulina diaria. Agarraron seis y están investigando con ellos. Dice, Administrativamente, dice, Administradas a través de una infusión, la BX880, se parece a una moto, ¿eh? Yo me compré una BX880, dice Kawasaki o Yamaha. No, no, no. Es una pastilla o para tomar contra la diabetes. Bien, porque hay BX que son de esas marcas. Son células de islote derivadas a una célula madre. Yo no quisiera saber cuánto sale el mililitro cúbico de esto, porque son células madre, que deben salir un huevo y la mitad del otro. Así te lo digo. Bien, a través de unas células de islotes derivadas de las células madre que producen la insulina. Y esencialmente, reemplazan a las células de los islotes disfuncionales de las personas de la diabetes. A ver, voy a hacer un break acá, porque esto trae otras cosas. Pero, ¿se acuerdan hace mucho tiempo las viejas de antes? Cuando vos nacías, ¿qué te guardaban? A ver, ¿qué guardaban de vos cuando vos nacías? El cordón umbilical. El cordón umbilical tiene todas las células madres. Bien, es una fuente de recursos ilimitado de células madres. Cuando vos te sacan células madres, bien, te escarban el ombligo. ¿Sabías vos? No, no lo sabías. Entonces, ahí vos tenés todo la génesis de tu creación. A partir de ese momento, todo desentona ahí. Y ese cordón umbilical, que generalmente son de 25 centímetros, que a vos te cortan 7 centímetros, clac, 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 y si lo demás lo tiran, bien, es una fuente inmensa, inmensa que todavía no se ha investigado por el ser humano. Bien, ahí radica todo, tus enfermedades, tus patologías, tu cura, tu muerte, todo está ahí. En algún momento, cuando alguien, como los bancos de genes, uno vaya naciendo, bien, sería garrafal tener todo eso, pero yo pienso que tampoco sería muy loco. Cuando te corten el cordón umbilical, tenerlo en una cámara criogénica, durante toda tu presistencia, para ver, eso lo van a hacer con la gente que tiene mucha mosca, como Isaurralde, ponele. van a dejarlo en un lugar criogénicamente preservado, para cuando a vos te pase algo, investigar tu célula madre, o ese cachito de cordón umbilical que te sacaron. no es tan loco lo que te digo, pero va a ser más, acordate que va a ser más o menos como, como eso. En algún momento, alguien se le va a abrir la cabeza. Bueno, señores, hemos llegado al fin del bloque número uno, vamos a prepararnos ahora, va a estar vía telefónica, o Zoom, mejor dicho, Eduardo Cinelli, el cantante de Sostenido por Memores, un Sostenido por Memores rejuvenecido, así que vamos a empezar a indagar, qué es lo que se trae en mente y en mano, esta nueva banda. Vamos a escuchar dos temas musicales y volvemos con Eduardo. Dale. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 One, two, three, four Some love is just a lie of the heart The joy remains of what began with the passion and start And they may not want it to end But it will is just a question of when I've lived long enough to have learned The closer you get to the fire The more you get burned But that won't happen to us Cause it's always been a matter of trust Now I know you're an emotional girl It took a lot for you to not lose your faith in this world But I can't offer you truth But you're gonna face a moment of truth It's hard when you're always afraid You just recover when love is betrayed So break my heart if you must It's a matter of trust It's a matter of trust It's a matter of trust You can go the distance With too much resistance I know you have doubts But for God's sake don't shut me out This time you've got nothing to lose You can take it You can take it You can leave it Whatever you choose I won't hold back anything And I'll walk away a fool or a king Some love is just a lie of the mind It's make-believe until it's only a matter of time And some might have learned to adjust But then it never was a matter of trust I'm sure you're aware of We both had our share of You can take it Too long When the whole situation was wrong Some love is just a lie of the soul A constant battle for the ultimate state of control After you've heard lies Bueno, lo que escuchaste es una cuestión de confianza de Billy Joel, pero lo más importante de lo que viene ahora Buenas tardes, Eduardo Cinelli, ¿estás escuchando o estás...? ¿Hola? ¿Estás ahí? Sí, estoy. ¿Me escuchás? Sí, Edu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Gracias por comunicarte con Espresso del Sur Fernando Cubo es mi nombre ¿Cómo andás, Eduardo? Todo bien, todo bien, todo lindo Eh... Podés activar la cámara, Edu, si querés, ¿eh? Ahí... Eh... No te estoy viendo todavía No te estoy viendo... Eh... Audio Ahora sí, perfecto Edu, ¿cómo estás? A ver... Hello Hola Ahí está perfecto Ahí te estoy recibiendo perfecto, Duarsito ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien, todo lindo, Fer, todo lindo Todo lindo Bueno, contame, vamos a tener 20 minutos, 22 minutos de una charla empírica Contame, Eduardo Eh... ¿Qué se trae Sostenido por Bemoles? En este... Un nuevo Sostenido por Bemoles Diría, Rejuvenecido Sostenido por Bemoles ¿Qué se está trayendo entre manos ahora este grupito? Bueno, vos sabés que Hubo muchos cambios en la banda, viste Eh... Que nos llevó precisamente a estar detenidos casi un año, viste Yo me acuerdo que vos viniste al último concierto allá en Palermo Sí Viste Y después de eso Hubo unos movimientos de músicos, de integrantes, viste Y a mitad de año Otro movimiento de integrantes Entonces estábamos, viste, medio quedados con eso, viste Sí Y bueno, aparecieron los amigos de hace muchos años Uno de ellos fue Marcelo Soria Que hoy está tocando el bajo con nosotros Que viene tocando de hace muchos años Un gran profesional, un gran amigo De haber empezado tocando juntos hace muchos años atrás Y bueno, nada, que él esté ahora en Sostenido Es una alegría impresionante haberlos encontrado de nuevo Y después Se plegó en la última etapa Digamos unos... Estarán unos cuatro meses, cinco meses atrás Hernán Castro Un muchacho, el más joven del grupo Este... Y gran baterista, profesor de bateristas Y bueno Y esta formación nueva Que es Ariel Coan Que está de la formación anterior en los teclados Y es uno de los fundadores de Sostenidos Sí Yo, Eduardo Cinelli En la guitarra y la voz También desde primera hora Y Hernán Castro en batería Y Marcelo Soria en el bajo Es la nueva cara de los Sostenidos por Memoles Con mucho más... Mucho más rock Mucho más potencia Claro, al sumarse gente nueva Trajo nuevas... Nuevas líneas musicales Y nuevas formas de inspiración, viste ¿Y con qué nos vamos a encontrar con él? A ver, le voy a decir a la... A los oyentes que el 17 de noviembre de este año Bien, vas a estar en la Avenida de la Plata Al 3530 a las 9 horas En el Teatro Osean Eh... Presentando... Nuevo... Viejo... Remixado material ¿Cómo se puede...? ¿Cómo puedo... Derivar lo que vas a hacer en este show? ¿Hola? ¿Se congeló? Ahí en cualquier momento lo retomamos de vuelta Voy a hacer tiempo... Eh... Vamos a ver qué pasó... Eh... Sí, no... Así que... No me queda otra... Mientras... ¿Aló, aló? Sí, sí... Estamos acá Edu... Escuchaste... Hola... ¿Escuchaste... ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta? Sí, totalmente... Sí, sí... Te la respondo ahora... De lo que vos escuchaste en aquel momento... Sí... De lo que es la producción del mundo interior... Vas a escuchar eso potenciado al máximo... ¿Viste? Con un show donde va a haber covers... Va a haber covers de sostenidos... Vamos a cantar música de otros... De otros artistas... De grandes artistas... ¿Viste? Bien... En este caso elegimos a uno... A uno para hacer su... Su cover de ese artista... Sorpresa... Para los que vengan... Para los que estén ahí... Va a ser alucinante... ¿Viste? ¿Lo van a hacer solamente ustedes... O va a haber algún invitado especial? No... Va a haber dos invitados de lujo... De lujo... Va a ser una noche... Alucinante... Que va a estar... Abriendo el show... Una banda instrumental... Hermosa banda... De gente muy apreciada por mí... Que es... El perro del Coco Basile... Mirá qué nombre, eh... El perro del Coco Basile... El perro del Coco Basile... No... Una bomba... Una bomba... Así como el nombre... Así es la banda... Son una bomba... Son... Son hermosos músicos... Gente muy apreciada por mí... Te digo... Uno de ellos... Eh... Fue alumno mío... Cuando tenía... 12, 14 años... Hoy... Ya es un muchacho... De 40 años... Así que imagínate... Lo emocional para mí... Eh... Tener... Tenerlo a él... Con su banda... Bueno... Muy muy emotivo... Va a ser ese momento... Mostrando una... Una banda... Con un crecimiento impresionante... Y después va a estar... Miriam Marcelo... Que va a ser... Va a estar entre las dos bandas... Entre el perro del Coco Basile... De Los Sostenidos... Haciendo cover de rock nacional... Los más lindos que te puedas imaginar... Va a ser... Eh... Alucinante para... Que... Sea la telonera de Los Sostenidos... Para que después... Empezar nosotros durante el show de ella... Cantar todas las canciones que va a hacer... Que son... Hermosísimas y muy conocidas... Y preparándonos para lo que va a ser la presentación de... De este nuevo Sostenidos... Edu... Consulta... Por esas casualidades... Capaz que vos sepas... Pero... Eh... Más allá que las entradas están en venta en el Teatro Ocean... Eh... También dice que se puede pagar... Eh... Por Mercado Pago... Eh... ¿Sabés más o menos el alias... O cómo hay que encarar Mercado Pago... Para... Para sacar entradas anticipadas de tu show? Sí... Nosotros... Eh... Gracias por la pregunta... Las entradas van a estar en... En venta... A... A pesar de que ya hay muchos pedidos de entradas... Que nos hicieron por... Por lo que es... Este... Eh... La plataforma de Facebook... Y todo eso... Inclusive por... La gente conocida nuestra por WhatsApp... Uh-huh... Pero oficialmente van a estar... Eh... En venta la semana que viene... Y ahí vamos a poner... Directamente... Los... La data... Vamos a ponerlo en todas las redes... Para que la gente pueda comprar... Y también pueda comprar en el Teatro... Bien... Y... Para... Y para... Ya entraron en la recta... En la recta final de la entrevista... Eh... ¿Cómo te sentís vos después de... Tanto también con... 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 Eh... Que son ustedes los referentes... La... La piedra basable... Lo que viene a ser... Eh... 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 Sostenido por Memores te iba a decir... Eh... ¿Cómo se sienten ustedes con estos... Dos chicos nuevos integrantes? ¿Cómo lo llevan? Eh... ¿Y qué esperan de... De... De todo este show que... Que van a hacer ustedes a las nueve de la noche... Ahí en el océano? Y mirá... Eh... En... En... Relación... Con estas dos personas... Son dos personas muy muy apreciadas por nosotros... Por Ariel y por mí... Eh... Que ya... Bueno... Ya gente... No es gente nueva... Sino gente conocida... Gente muy apreciada... Muy querida... Tremendos músicos los dos... Tremendos músicos... Impresionantes músicos... Que le han... Le han dado a... A sostenidos una cara... Muy nueva... Mucho más nueva... De lo que nosotros veníamos trayendo... Que nos gustaba mucho... Pero esto... Esta sangre nueva le dio... Un impulso mucho más power... Mucho más rockero... Este... Los temas tienen otra... Otra impronta, viste... Va a estar muy bueno... Y los que estemos ahí... Bueno... Nosotros vamos a estar obviamente... Pero toda la gente... Que vamos a compartir... Ese show... Va a ser... Va a ser muy importante... Y la gente va a salir... Realmente... Muy motivada... Porque... Está... Está todo el espectáculo... Desde... El perro... Coco Basile... Miriam... Y nosotros... Estamos muy afilados... Para hacer una gran noche de música... Después del show... Como siempre... Capaz que... Bueno... En ese momento... No se podía hacer... O lo hacías... Viste... Tras Bambalina... Por cuestión de que... Recién habíamos salido del COVID... Había mucha gente... Bla bla bla... Pero... Vas a firmar autógrafos... Te vas a sacar fotos... Con las personas... Vas a tener ese acercamiento... Que siempre conservás... Con... Con el público... Que te va a ver... No solamente vos... Sino todos los integrantes del grupo... Claro... Mira... Nosotros... Viste... Somos músicos... Viste... Y... Y como... Y por ende... Somos muy agradecidos... Con toda la gente... Que nos viene a acompañar... Viste... Y... Seguramente va a haber... Va a haber prensa... También esta vuelta... Va a haber mucha prensa... Obviamente... Ya te invité a vos... Hace rato... Sí... O sea... O sea... Va un micro... A buscarte la puerta de tu casa... Creo... ¿Quién viene? El chupimóvil de Patricia Woodley... ¿No? No... 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 Pero... 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 Pero sí... Va a haber... Va a haber notas... Con 15 ahí... Que va a ser notas en vivo... Y todo... Y... Pues... Y... Siempre... Siempre cerca de todo el mundo... ¿Viste? O sea... Nos... Nos gusta estar en contacto con la gente... Nos gusta... Eh... Tocar para la gente... Porque... Nosotros hacemos... Lo que hacemos... Lo disfrutamos plenamente... Y queremos... Contagiar eso que sentimos nosotros... Vos sabés que esta pregunta... Te la tengo que formular... Porque... Eh... Ustedes son artistas... Y como decís... Eh... Tienen que aprovechar hasta la más mínima expresión de arte... En este bendito país... Donde... Al artista muchas veces se lo deja de lado... Se lo... O se lo ningunea... ¿No? A lo sumo que... Eh... Enseñes el abecedario en una canción... Son artistas medio raros... Pero bueno... Eh... La consulta es la siguiente... Estamos terminando el año... Ustedes van a cerrar el año... Eh... Haciendo este show... Pero... En... Todo lo que es... La parte... Eh... Vacacional... ¿Tienen algo visto para ir a la costa? Para estar en otro lugar... Para hacer unos recorridos... Eh... Que no estaría mal que lo hagan, eh... Mirá... Eh... Hay... Hay amigos... Hay amigos que tenemos allá en Mar del Plata... Hacemos una nota seguramente... Los primeros días de noviembre... Aparte... Hacer una nota con vos seguramente... Que vamos a estar en noviembre... Sí... No también... A ver si podemos estar los cuatro... Los cuatro ahí... Acá en el estudio... Sí... Conversando con vos... Sí... Pero vamos... Va a haber una nota desde Mar del Plata... Viste... Con... Con amigos de ahí... De un programa también de radio maravilloso que hay en Mar del Plata... Y vamos a... Vamos a estar ahí también... Eh... Ya tirando... Yo... Tendría que haber ido a la costa esta semana... La semana que viene... En el feriado largo... Pero bueno... Por cuestiones de... De trabajo... No voy a poder ir a esta oportunidad... Pero ya había tenido... Inclusive había hablado con la gente de la radio... Para ir allá a hacer una nota en vivo en la radio... Y... Visitar... Un par de locales allá... Porque me van a hacer... Eh... Unos ganchos ahí... Como para poder... Que los sostenidos vayan a tocar la costa... Eso es una cuestión... Fer de tiempo... Va a pasar... Va a pasar... Inclusive en Mendoza... Hay muchos lugares que ya hemos hecho... Muchos amigos grandes que quieren que vayamos a tocar... Y... Y seguramente con tiempo lo vamos a hacer... Mirá... Si para el año que viene... Estamos hablando del 2024... Eh... Vos te... Adventrás en todo lo que es la costa... Atlántica Argentina... Eh... Me vas a obligar a sacar... Eh... Lugares de Hacienda... E irme a vacacionar a donde ustedes tocan... Porque... Eh... Los shows que hacen ustedes es familiar... Así que voy a poder llevar a mi familia... Eh... Vas a poder conocer a mis hijos ahí... Y... Bueno... Ya a mi señora la conoces... Eh... Así que... Nada... A tu hijo lo conozco también... Sí... La verdad que para el programa 100... Sí... Estábamos todos juntos... Estábamos todos juntos... Sí... Tenés razón... Me había olvidado... ¿Sabés lo que es? Pasás los 40... A vos no te tocó... Pero una vez que pasás los 40... Se llaman ausencias... Son lagunas mentales... Cuando llegues a los 40 años... Te va a pasar Edu... No te preocupes... Eh... No... No... Pero en serio... Eh... Tómenlo en cuenta... Porque sería... Sería muy bueno... Sería muy bueno que toquen en la... En el Mar del Plata... O en cualquier lugar... En la Costa Atlántica... Donde ustedes tienen millones de amigos... Y varios reportajes... Te... 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 Te visto... Que has otorgado en... En todo lo que es la... La radio... No solamente en la Costa Atlántica... Sino también como dijiste vos... Del Cuyo también... Eh... Y... Y nada Edu... Siempre es un... Siempre es un lujo verte... Verte sonreír... Hacer lo que más te gusta... Y con la gente que más cómoda te sentís... Eh... Y cuando... A ver... Uno invita a la casa... O invita a ciertas personas... A... A lo... A hacer lo que a uno le... Le gusta... Es porque... Hay una conexión... Y hay un feeling... Con esas personas... Y... Desde ya te agradezco... Que siempre pienses en mí, Eduardo... Y... Te vuelvo a repetir... Es... Siempre es... Es... Es bello verte reír... En serio... Vos sabés que es... Siempre es lo mismo... Viste... Es todo una coherencia... Estamos en conexión... Abierta en la radio... Y es... Es eso lo que hay... Eh... Conexión abierta... La amistad tiene que ver con eso... Con estar conectado... Aunque a veces no nos veamos... Ni hablemos... Siempre... Estar conectado desde la emoción... Desde el afecto... Del cariño... Sabés que yo te quiero... Y te aprecio mucho... Y... Y siempre... Siempre... Siempre estás... En mis pensamientos... En mi corazón... Así que... Eh... Lo mejor siempre para vos... Vos sabés que es un deseo... Eh... En todo lo que vivas... Y todo lo que tenés que pasar... Que yo... Entiendo y siento... Y quiero y deseo... Que esté todo maravillosamente bien... Así que siempre es un gusto... Siempre es un gusto... O sea que... Te voy a leer una... 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 Un mensaje... La señorita... O... Señorita... Eh... Mónica Mantella... Dice... Hola Fernando... Muy... Muy buena la radio... Con la buena onda... Acá estamos con Ale... Y Moni... Saludando... Eh... Saludamos a Sostenido... Para el próximo éxito... Eh... Que viene... Allí estaremos... Así que... Nada... Eh... Mónica Mantella... Es la que te... Les envía a todos ustedes... Un... Un fuerte abrazo... Eh... Un cariño enorme... Y... Y así también como después... Eh... Tengo un montón de personas que me han comentado... El reel que yo he subido... Que también son acá de zona sur y de zona oeste... Eh... La verdad que... Ustedes hicieron un muy pero muy buen laburo... Entre las sombras del COVID... Eh... Cuando todo el mundo cerraban puertas... Ustedes abrieron no solamente puertas... Sino también ventanas... Y algunos techos también habrán arrancado... La verdad que fue una cosa loca... Con ustedes... Porque yo lo sigo desde el... Desde el COVID... Nos hablamos por cuestiones... Eduardo... La gente de usted no sabe... Pero... Eh... Nos hablamos mucho... Eh... Eso es una persona... Eh... Generalmente... Eso es una persona con... Y no lo digo porque soy amigo tuyo... Voy a... Voy a salir del amiguismo... Y me voy a plantar en el profesionalismo que tengo... Sos una persona con muy buena aura... Y siempre con... Eh... Con palabras de... De elogio y de buena onda... Y... Y sabés levantar... El ánimo de las personas... Así que... Esto lo digo como profesional... Eh... No... No... No mucha gente llega... Llega a tocar mi... Mi corazón... Por medio de las... Del oído... Por medio de la boca sí... Porque estoy gordo y me gusta comer... Pero por el oído no... Eh... Sos... Sos la única persona... O sos... Entre las cinco personas que... Que tocan mi corazón con el oído... Así que... Nada Eduardo... Eh... Gracias... No... Vos sabés que yo mucho no creo en el eterno... Pero sí creo en el destino... Así que gracias al destino por... Por cruzarnos y... Y conservar esta... Esta bella amistad... Eh... Que tenemos ya casi... Tres años... Y son palabras que yo en algún momento... Te las regalé a vos... Pero también las utilizo en mi vida... Y... Y es así... Es así... Eh... Nunca se detiene... Porque siempre hay algo hermoso para hacer... En el próximo paso... Y así seguiremos adelante... Hasta que... Nos toque pasar a otro plano de existencia... Acá... Gran felicidad... Tengo... Sí... Decime... No, no, por favor... Decime... Sí, decime... No, Cata también... Gran felicidad... Tengo compartido este momento con vos... Soy muy agradecido... A... A Ale... A Mónica... Que se han comunicado... Muy... Mamorosamente... Como siempre... Que son personas... Muy queridas por mí... Y... Y bueno... Nada... Es un eterno agradecimiento... En nombre de los cuatro... Sostenidos... Eh... Ariel... Este... Marcelo... Hernán... Y... Y yo... Eduardo... Macchinelli... Y bueno... Siempre... Siempre... Con un gracias... Por delante de todo... Edu... Acá también... Cata Hermosoni... Eh... De Florencio Varela... Dice... Muy linda nota... Eh... Los... Los quiero mucho... Be... Bella música... Es la que hacen... Y bueno... Como siempre... Va a tratar de estar presente... Ese sábado... Eh... Allá... Eh... No va a ser... No va a ser fácil... De... Vos sabés que de Florencio Varela... Hasta allá... Hay un viaje... Así que... Eh... Cata también va a estar... Va a tratar de estar presente... Y bueno... Va a estar ahora... Más que nunca... Eh... Atenta a tus redes sociales... Para... Para sacar la entrada... Por... Por Mercado Pago... ¿No? Por esta aplicación... Que va a ser mucho más... Para los que vivimos lejos de... De este lugar... Allá de... ¿Cómo se llama? Del Teatro Ocean... Va a ser mucho más fácil para nosotros... Ya ir... Con la entrada en la mano... Y... Y despreocuparnos de... De no tener un lugar... Cuando vayamos a verte... Vos sabés que es maravilloso... Que la gente... Con Buenas Biblias... Se acerque a nosotros... Viste... Eh... Y... Y también... Viste... Es como... Eh... Es un intercambio... De Buenas Biblias... Viste... Y... Y de eso... De eso... De eso... Yo me alimento mucho... Viste... Así que está todo bueno... Eduardo Zineri... Nada más ni nada menos... Que el vocalista de un... Rejuvenecido... Sostenido por Memoles... Que va a estar el 17 de noviembre... En Avenida La Plata... 3530... A las 9 de la noche... Nada más ni nada menos... Que en el Teatro Ocean... Presentando... Material... Con gente invitada... Con artistas invitados... Con cover... Que también eso está dentro... De la... La novedad... Que va a ser este hermoso grupo... Y solamente decirte acá... Fernando Cobo... Desde Radio Conexión Abierta... Espreso del Sur... Muchas gracias... Y vamos a ir ultimando detalles... Para que en noviembre... Ustedes estén sentados acá... Y hacer un programa... Los... Los... Los cinco juntos... Bien... Dale... Igual... Acordate... Hay un par de butacas... Ahí... Libres para vos... Obvio... Como siempre... Por supuesto que sí... Aunque sean carretillas... Te prometo que voy a ir... Nunca te deje a pata... Olvídate... Mi corazón siempre con vos... Te quiero mucho... Dale... Gracias por dar... Yo también... Buena semana... Bueno... Nada... Hasta acá... Estuvimos hablando... Con Edward Cinelli... Que es el cantante... De Sostenido por Memoles... Que va... Como ya les dije... Después... Bueno... La impronta la dejo... En mi red social... En mi Instagram... Para que lo vuelvan a ver... No lo voy a repetir... Porque si no... Parezco un loro borracho... Vamos a ir a un par de temas musicales... Y... Vemos a ver qué acontece... Porque tengo el programa... Esto es como una bolsa de gato... Me están saliendo reportajes de todos lados... Estos chicos que estuvieron la semana pasada... No sé qué hicieron de mi programa... Porque me dejaron todo como... Ahí te van... Fíjate... Los quiero mucho... Vamos a un... A un par de temas... Dale... ¡Vamos a un par de temas... 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 ¡Vamos a un par de temas! ¡Vamos a un par de temas! ¡Vamos a un par de temas! ¡Suscríbete al canal! 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 hacemos boleros también, un par de boleros hay un segmento de boleros y lo me he hecho con imitaciones ¿Imitaciones? como la de Betito Cacela, por ejemplo es un espectaculito humilde ojalá lo llevemos a bendita en algún momento escuchame, pato la impronta Claudio María Domínguez mis queños del alma, ser de luz no, pará, escuchá loco algún día tenés que venirte un sábado acá y hacerlo acá en vivo no seas así bueno, cuando ustedes gusten nos organizamos y vamos pato, el monólogo que vas a tener es monólogo, ¿no? lo que hacés más o menos, o contás una breve parte de nuestra triste historia como país, ¿qué es lo que hacés? sí, es lo que voy a decir es un unipersonal donde tengo a dos dos músicos invitados y hago sí, hago una una pequeña reseña del tango hablando un poco de Ligépolo de Cacho Castaña de un poco de los grandes que hicieron al tango Patrimonio de la Humanidad y en parte y lo que es en tu humor solamente es imitaciones o también tenés un repertorio ácido sobre las circunstancias de nuestro país no, no, no no, no no, no dejo eso de lado este la mayoría de las personas que me conocen saben cómo pienso de qué lado me acuesto este y por eso hago los tangos más populares y nacionales sí, bueno ya con Cambalachi ya encerraste todos ahí adentro exactamente sí, exactamente este el espectáculo es eso con los músicos es un espectáculo de una hora diez donde se van a divertir donde se van a informar también porque hago un poco de historia de cómo nacieron algunos tangos y la verdad que es una sorpresa porque este este espectáculo lo tenía en la cabeza yo hace un montón de tiempo y este año decidí hacerlo y y nada con el apoyo de toda la gente que me quiere Pato ¿cuántos integran la el grupo que vos tenés para para reflejar estos tangos porque ustedes lo tocan en vivo ¿cuántos? Facundo Mercado Bruno Ventura en guitarra sí y yo en voz perfecto son tres sí somos tres bien yo voy a hacer lo siguiente bien ahora la señorita que te acompaña que es la que me otorgó tu número de teléfono voy a hacer May Álvarez que se está encargando toda la prensa por favor entonces con May voy a voy a arreglar para tener tu número de teléfono y te vamos a mechar para si se puede el segundo sábado de noviembre para que ustedes estén acá y den un repertorio excelso de lo que ustedes hacen o medianamente para que diviertan al público con todas las cosas que ustedes hacen cómo no sí sería sería un placer para mí y que no es de menos porque hoy la Argentina necesita una alegría ¿bien? sí y necesita que los actores o los artistas mejor dicho estén siempre en la palestra porque se los menosprecio se los deja de lado ¿bien? sí a veces sí a veces sí entonces yo por ejemplo artista que tengo dando vuelta artista que lo invito a estos lugares ¿bien? bueno entonces mirá para cerrar para hacer el epílogo de esta nota estamos hablando con Pato Venegas que está presentando va a presentar Pato Criollo Tango y Humor el día viernes 6 y el 13 de octubre en Café Rivas ¿dónde queda Café Rivas? nada más y nada menos en Santelmo en Estados Unidos al 302 a las 9 de la noche la producción de esto lo hace Oscar Rojas Capri y una consulta las entradas ¿dónde se pueden sacar? las entradas se sacan llamando al lugar se reservan o directamente en mi Instagram me dicen che loco quiero ir a verte y la reservamos ya la entrada ¿cómo visualizamos tu Instagram Pato? arroba patovenegashow perfecto nada más Pato no te quito más el tiempo sé que estás con tus niños así que ve a hacer lo que tengas que hacer gracias por estar en Conexión Abierta Fernando Cobo te habló Pato Venegas un eximio humorista y te voy a hacer lo posible para que estés el segundo sábado de noviembre ustedes tres sentados acá y a descostillarnos de la risa ¿te parece bien? dale fantástico me encantó Patito gracias por comunicarte acá y todo el éxito posible para ustedes los artistas dale muchísimas gracias no por favor muchas gracias Pato Venegas Pato Criollo chao habló con nosotros vamos a seguir con el tema musical y a ver qué es lo que me está llegando el teléfono por favor curvas del aire son puertas del blanco barco lento de las horas de pelo estamos conectados seguinos en instagram arroba radio nada más barco lento de la ¡Gracias por ver! 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 Con Jessica ¡Gracias por ver! 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 de esta manera dijo que fue una equivocación si la verdad que es una equivocación yo mi pareja le dije a mi mujer mejor dicho le dije lo siguiente tomando unos mates con un salame que me dio un lujo este mes me compré un salamín picado picado fino para saborear con un mate bien me dio un lujo vos contar las chirolas para comprar cosas y estos tipos se dan la gran vida sobre sofía clerici uno ya tiene que despertar y decir las cosas como son si hay una prostitución vip debe ser eso porque o sofía o nos toma por boludo o la señora clerici está evadiendo el fisco y les va a pasar como le pasó nada más ni nada menos que el famoso matón al capone que mató a todo el mundo hacia lo que quería pero cayó por evasión de impuestos porque no puede tener un auto de 100.000 dólares no puede tener una casa cada otra casa allá y siempre anduvo con muchachos ricos y uno sería muy obtuso que le pida al coimero un recibo no pero realmente yo no pienso no pienso y ya estoy cansado que no tomen como por boludos los políticos todos y absolutamente todos desde mi ley pasando por buldrich pasando por masa pasando por por estos peronistas pasando por los gremialistas que nos tomen por boludo al al pueblo argentino pues sabes que una vez hay no me acuerdo el presidente de facto la otra vez de honganía dijo la argentina merece el pueblo que quiere vayan y traigan a perón 40 años de peronismo lo que yo le decía a mi mujer era lo siguiente cada año que pasa del peronismo es una villa nueva que se instala bien una villa nueva un rancherío un tolderío si vos vas por eseiza eseiza que es nuestra puerta o nuestra ventana al mundo encontrás una villa de un lado y del otro lado de la autopista riceri si vos te venís para bernal para quilmes para florencio varela para la plata la bajada de la plata la última bajada de la plata es un villerío impresionante si te vas para el oeste es un villerío impresionante se la jactan de zurdos de comunistas de socialistas pero yo no veo a nadie de ellos que regale la plata que tienen al pueblo cada vez es más lujoso lo que tienen cada vez es más fastuoso lo que tiene el pueblo cada vez se caga más de hambre sinceramente si este es el peronismo que se olvidó del pueblo el socialismo que se va a decirlo de esta manera pero no era socialista perón era de ultraderecha era un facho militar milico que amaba a mussolini e idolatrava a hitler bien eso era perón que después hizo algo por el pueblo porque se dio cuenta como facundo quiroga que se tenía que hacer amigo del pueblo del pobre para seguir susistiendo es otra cosa pero desde ya algo cambió después de carlos saúl el pueblo cambió desde carlos saúl me parece muy extraño que esto siendo en septiembre se hayan dado a conocer las primeras imágenes mañana no mañana domingo si ese nuevo debate presidencial para los que se postulan para presidente entonces como yo siempre dije una prostituta no tiene códigos esos vídeos se los filmó desde el teléfono de una señorita bien ya sabemos de quién habló estuvo con scioli fue la causante de la separación de scioli cuando estaba con su con su nueva pareja después de estar casi 20 años 25 años junto con carina rabolini la pareja en ese momento de otra arquitecta embarazada se tuvo que separar porque este muchacho se la estaba y mandándose mensajes y encontrándose con sofía la que siempre tuvo novios a caudalados ahora sofía de vuelta está en la palestra bien se separa después de 10 años con 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 como se llama con hay no me sale con césica sirio ahí está y de vuelta sofía entra en en la en el entuerto y en el ojo del huracán a ver yo me siento un pelotudo porque sinceramente la función que cumple a mí me hace llenar todos los años una declaración curada de mis nuevos de mis nuevos de mis nuevas deudas porque no tengo un incremento tengo nuevas deudas y supuestamente sofía no dice tener nada solamente una empresa y encima está en categoría a monotributista que gana tiene un ingreso por mes de 160 de 116 mil a 160 mil pesos entonces somos una majada de boludos o realmente acá tenemos que empezar a cortar por lo sano hay una cosa que no me gusta es darle la razón a javier mi ley y me parece que javier está teniendo la razón así loco como lo ve vestido de superman de batman de robin con una motosierra dicen que los locos y los borrachos dicen la verdad bien entonces mientras vos estás contando las monedas porque no te alcanza y cada vez te endeudas más para seguir a fin de mes y para llegar a fin de mes acordate que los meses argentinos ahora tienen 15 días o 10 porque hasta el 10 vos tenés plata después ya no tenés más tenés que dar un adelanto de sueldo o esto y lo otro y tenés que gambetearla y el tipo se gastaba nada más y nada menos bien como decía natalia natalia el de sin codificarse y lo voy a hablar de esta manera porque realmente estoy cansado se la gastaban putas alrededor de 20 millones de pesos por día solamente en un yate pues supuestamente se lo prestaron claro sí bien ojalá yo tuviera esos amigos que me prestarán solamente un pedazo de termopol para ir navegando sobre la plata pero ni siquiera eso como no tienen bolsa no salen a pedir limosna que están más pobre que yo mis amigos entonces sofía después sale en su instagram que ahora lo cerró es claro lo bajo un rolex de 50 mil dólares un Jean Cartier de otros 30 mil dólares champagne y voy a decir la marca porque sinceramente ya estoy harto muat o muet bien que no salen ni más ni menos que ahora 134 mil salía a 1500 dólares aproximadamente en este país entonces vos te pones a pensar yo me pongo a pensar qué carajo está pasando con la argentina bien los políticos cada vez son se vuelven más más atesorados y nosotros más pobres hoy clase media yo pienso que no hay clase media tenés que tener otros laburos para llegar a fin de mes se te va la salud se te va todo a los colegios en la provincia voy a hablar porque estoy en la provincia de buenos aires y porque veo la clase de comida que le dan a mis hijos en la los alimentos yo pero hay un comedor escolar y es una cagada la comida es un pedazo de pan ácimo bien agrio porque lo agarró la lluvia el rocío no sé qué carajo con una feta de parece ser queso y otra feta de parece ser paleta porque no creo que sea jamón bien o una empanada chiquitita así como estás viendo de jamón y queso bien es un arrolladito de jamón y queso y se le da uno por chico entonces hay que pararse con toda esta mierda sinceramente yo estoy estoy muy enojado por supuesto nunca lo votaría a javier milay porque tienen unas 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 desopilancias muy 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 raro pero últimamente me estoy me estoy abocando y yo me voy a hacer cargo y no voy a infundir todavía a las personas porque pueden después decir que hago apología a un partido político pero si yo tengo que votar voy a votar a patricia buldrich porque dentro de todo patricia buldrich y yo lo hablo irónicamente con su chupi móvil bien que ya sabemos lo que hizo el pro pero no tengo otra cosa para votar no te pensás que masa siendo el ministro de economía actual el dólar a 853 pesos te va a ser algo más fácil cuando sea presidente no no te pensás que el fondo monetario le está diciendo a masa que tiene que devaluar no dentro de todos las cinco empresas o los cinco minigobiernos que que prestan plata al fondo monetario es el menos usurero que hay y lo único que quiere que le pagues como cuando vos tenés una deuda y vas una vez dos veces tres veces a golpear la mano de la persona que te debe plata que te viene te dice ay por favor préstame porque no doy más bien y después tenés que andar corriendo la y es todo eso te cansa y el fondo monetario también se cansa en la argentina entonces cuando nos piden a nosotros austeridad vamos a poner esto y también se lo digo a la señora patricia buldrich con todo el dolor del mundo porque a lo sumo capaz que voy voto a los realmente a los socialistas o a los zurdos bien ellos son parte del gasto porque un intendente no puede cobrar un millón de pesos por mes que cobra más que un presidente un concejal no puede cobrar novecientos mil pesos por mes sabe lo que tenemos que hacer sinceramente como gobierno argentino una de dos o cuando están reunidos el primero de marzo prenderle fuego como ratas porque otra cosa no te puedo decir o sinceramente que cada que cada senador diputado o que cada legislador cobre lo que cobra un asalariado argentino un albañil un docente un empleado público cagate de hambre hijo de puta porque sinceramente te tengo que hablar de esta manera bien como hacía mi ley acá que puteaba y menospreciaba todo ahora lo entiendo porque es la bronca del tipo ahora entiendo la bronca del tipo las obras sociales sean cual sea ahora te pagan seis mil mangos yo tengo yoma y estoy remando con yoma por un montón de otras cosas porque cada vez yoma tiene menos cosas que nos cubren ah por supuesto tenés por los consultorios que hace el gobernador kicillof bien de los cuales si encontrás un turno es una obra de arte y si le anda el aparato para cual vos tenés ese turno es una obra de arte porque porque yo tengo el policonsultorio de pasco donde atiende hematología por la enfermedad que tengo a eso sí no tiene los aparatos para sacarme a mí en qué grado me encuentro de mi enfermedad lo tengo que pagar que es un consultorio privado acá en pompeya que me sale plata de hoy 95 mil pesos es otra punción medular y todas esas pelotudeces por supuesto vos vas allá tiene traumatología que te hacen rayos ni nada más pero una operación reconstructiva una operación correctiva no lo hacen porque es un policonsultorio no es un hospital vos vas a un hospital no tenés turno vas a una clínica privada no atiende idioma dejaron atender porque no pagan y así te hablo con doctos con apres bien con galeno con su y médica son todos una manga de bosta y el pueblo argentino sigue quedando en el medio sigue quedando en el medio entonces cuando vos vas a votar de cinco personas que nos queda bien de cinco personas que nos queda vos ves a mi ley que ya estuvo con carlos saúl en la época en la época que también estuvo melconián que también estuvo redrado que eran jovencitos los dos pero estuvo domingo cavalo que eran asesores de todos ellos y que ahora viene a cambiar la impronta después la vez a patricia buldrich que todo el mundo la jata de montonera ya la mina tiene cara de piedra porque en el 94 se sacó una foto con carlos saúl siendo diputado en la provincia de buenos aires pasó por el peronismo pasó por el radicalismo que hizo con el radicalismo perdón que voy a tomar agua pero estoy recontra caliente sinceramente qué hizo con el radicalismo cuando asumió el chupete de la rúa lo primero que hizo fue meter la mano en el culo a los jubilados al ansés y a las jubilaciones privadas y a las jubilaciones que después se hicieron privadas se privatizaron consolidar máxima que fue un quilombo todo presentaron quieras se fueron toda la mierda y al final vos quedate con tu jubilación que después vino el gobierno peronista y las repatrió a todas gracias a dios bien pero hasta ese momento capaz que eran algo justicialista después perdieron el color es como una prenda negra la vas lavando y va perdiendo el color con el color del tiempo con el correo del tiempo entonces vos tenés a patricia que pasó por montoneros peronistas de peronistas de ultra izquierdista que eran los montoneros pasó por el peronismo pasó por el radicalismo una alianza en ese momento también se subió el camión de la alianza después de la alianza ahora sigue con la alianza podemos creer en esa persona si no te queda otra después lo tenemos a masa que salió de la ucd que vino para acá que pasó por el peronismo pasó por el medianismo después fue fue la dualista después también estuvo con melconiá comen juntos de son toda la misma mierda hermano todos se juntan para seguir seguir estando con prostitutas viv y nosotros quedamos mirando al norte y dentro de todo después lo tenés es chareti que habló muy bien correctamente y lo único que habló fue de su provincia córdoba es como que córdoba fuera el centro del universo capaz que ahora más o menos lo adventren bien o lo adecúan a ciertas cosas al pobre viejo bien porque como para que se suelte un poquito más hoy en la república argentina te puedo decir que todo esto es una gran cagada y que vuelvo a repetir y me duele mucho somos una planta recicladora de políticos de mierda porque otras cosas no tenemos o creemos en un loco o creemos en una borracha porque lo que dice están cuerdo cada vez no tratan peor y nos llevan para el camino de para el camino del derrumbe gane quien gane la argentina el primer año del 2024 la va a pasar durísimo porque el dólar va a tocar mil pesos y te vuelvo a repetir la argentina para que sea competitiva el dólar tiene que estar entre más o menos 2000 2300 pesos porque todavía no es competitiva hay un desfasaje muy grande vos cuando estés en la casa en el cuarto oscuro pensá muy bien lo que vas a hacer o reventar el país a la bartola haciéndole caso a un loco o fundís al país haciéndole caso a una veoda o por ahí elegí mucho mejor y te olvidás de el sincretismo que tiene el justicialismo que no se sabe qué carajo es hoy y buscamos otras dos alternativas que está entre una mujer del socialismo que habló correctamente de un partido de izquierda y un pobre viejo ortodoxo del peronismo que tiene la provincia de cordón medianamente bien otra cosa no tenemos y en base a eso se define tu futuro tu salud tu justicia tu economía y sobre todas las cosas el futuro de tus hijos vamos a terminar con este bloque y vamos a venir con con otra impronta y vamos a hablar de economía y otras cosas más y vamos a hablar ¡Suscríbete al canal! 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 mismo comando de hierro están desembarcando en una guerra contra Ucrania porque quieren, dice, rusificar a esa nación que no quiere ser rusa. Su última hazaña, hace menos de tres días, fue lanzar un misil contra el pueblo cercano de Havkov, dice que donde murieron 51 personas que estaban reunidas en un velatorio. O sea, murieron 50, el otro ya estaba muerto. No, no me digan así, pero, no sé, Tere, yo quisiera, en Vuelta al Mundo, ah, mirá, de Vuelta al Mundo sí tengo algo lindo para leerte. Y dice lo siguiente, y voy a cerrar con esto porque ya nos estamos por ir, estamos ahí en el límite. La FIFA publicó el calendario mundial del 2023, o sea, la FIFA está pasando por una argentinización impresionante, es un quilombo. Nadie sabe qué va a pasar dentro de la FIFA. Bien, ¿cuándo se jugarán los partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay? Hace nada, cuando antes de empezar el Mundial de Qatar, se había dicho que la sede por cumplirse los 100 años del primer partido de Uruguay, del Mundial, ¿no?, de la FIFA, del Campeonato Mundial de Fútbol, se iba a hacer en Uruguay y Argentina, festejando los 100 años, bien, estábamos todos contentos. Ahora apareció Marruecos, España, Paraguay y Francia, me parece, o España, u otro país de por ahí, vamos a leerlo. Dice, el organismo explicó cómo se decidió que el torneo de las naciones se desarrollase en seis países y tres continentes, ya que España, Portugal y Marruecos serán anfitriones. España, Portugal y Marruecos. Bueno, nada. Dice, este viernes la FIFA publicó varias respuestas a los interrogantes que se abrieron después de esa manera, se anunciaron en el Mundial 2030 por tratarse de un, dice, de un centenario de este famoso torneo. Comenzará en Sudamérica, se inaugurará, dice, continuarán en Europa y terminarán en África. El máximo rector del fútbol explicó que se tendrá un calendario para darle a cada uno de los países que viajen a Argentina, Uruguay y Paraguay. Mirá, ya estamos pisando los 16 minutos finales. Van a haber 100 partidos en el Mundial, antes eran 38 aproximadamente, ahora van a haber 100, se duplicaron los partidos. Esto va a ser un despelote, lo único que van a hacer es descansar a los equipos que siempre están en la palestra, como Argentina, ahora Francia, Alemania, Italia, ponerle que sea otro país, España. Lo que yo no entiendo es una cosa, porque todavía no lo saben decir. Si Argentina, Uruguay y Paraguay van a ser anfitriones en el 2030, ¿jugarán las eliminatorias? Marruecos, España y Francia, también como se llama, y Portugal, ¿jugarán las eliminatorias? Nadie sabe decir nada. Sinceramente, hoy me divertí, fue un caos el programa, el sábado que viene voy a tener a tres mujeres sentadas acá, esto va a ser un despelote, porque va a ser un programa conducido por mujeres, y argumentadas por un hombre, así que si querían pleito, guerras de sexo, lo va a ver el sábado que viene. También va a estar con nosotros Norma, una tarotista que nos va a decir cómo te va a ir el país, porque ni el gobierno sabe cómo, entonces tenemos que recurrir a esa cierta fuente para que nos diga cómo va a ir el país y cómo va a ir medianamente tu vida. Yo le hago caso, porque a mí me dijo que las cosas en octubre iban a cambiar, y cambiaron. Sinceramente, Fernando Cobo condujo aquí en Radio Conexión Abierta, Expreso del Sur, número 156, el día de hoy. Operó Teremármol del otro lado, muchas gracias, está con un top verde, fabuloso, cuando madure se va a poner mucho más linda. Y esto fue todo. Gracias, éxitos en la semana y cuídense de los políticos, que no los absorban. y cuídense de los políticos, que no los absorba. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a cantar. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.